Cuando se comparte lo que se tiene, se crece. Las federadas granmenses, luego del paso del tornado ocurrido en La Habana, manifiestan su solidaridad. El bloque 23 de la capital granmense es referente de este quehacer. Ya ellas tenían en sus casas recogidas y culminaron el proceso en la semana esta que nos encontramos. Las direcciones de la FMC han tenido que habilitar espacios para recibir lo que traen las dirigentes de la organización. Las esencias de hacer por y para quien lo necesita se multiplica. Lo que demuestra es cómo somos las mujeres y cómo somos en realidad los cubanos y las cubanas. Solidarias, solidarios, amigos y que sentimos en la piel de cada uno de nosotros el dolor de otro. Tenemos ejemplos miles como enseguida se dispusieron a recoger, a dar. Ahí tenemos juguetes de niños, tenemos material de aseo, tenemos zapaticos nuevos, tenemos ropa que está de buena calidad, que no es que las personas han dado lo que no se ponen, es que han compartido lo que ellas tienen. Una vez más, las mujeres no se hacen esperar para dar la solidaridad. Una manera para continuar en el corazón de la patria. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.